de nada quería pedir perdón porque este podcast tenía que haberlo hecho el lunes lo he ido posponiendo y al final hoy ya era inevitable porque lo que me temía que pasase creo que está empezando a comenzar como dice en otro anterior podcast comentaba que este 2021 pues resumiendo mucho la bolsa está en máximos históricos en muchísimas medidas de evaluación o sea que está súper súper cara y una burbuja clarísima y mi tesis venía a ser que con todo lo que había imprimido la reserva federal se crearía una inflación y con esa inflación al final tendrían que los bancos centrales subir los tipos de interés y una vez que subiesen los tipos de interés la bolsa se desplomaría porque la única razón por la que la gente está metiendo dinero en bolsa es porque no hay otra opción porque los bonos no dan una buena rentabilidad y por no por muchos otros motivos porque en realidad la mayoría de empresas de la bolsa están en mínimos pérdidas o sea está siendo un completo desastre salvo las fans y cuatro empresas más así que haya el tema es que está resulta que desde hace dos semanas los tipos de interés se han disparado pero hablo disparado ya veía vamos vamos a poner la gráfica veía aquí el bono a 10 años americano veía una entrevista de bloomberg donde expertos en bonos decían hace tres meses bueno a ver está subiendo un pelín pero tendría que ser una subida de 40 puntos básicos como en un mes para que la gente perdiese la cabeza cosa que no va a pasar pues mira desde hace dos semanas bueno no desde hace un mes justo ha subido cinco puntos básicos o sea está siendo una subida espectacular los mercados están temblando y bueno tuvo por mucho que entras aquí entras en el final sean times entras en muchos otros y yo llevo leyendo toda la semana que que no hay que preocuparse por la inflación que no hay que preocuparse por la subida de los bonos que no que no está bueno todo patraña es como siempre el igual no creo que haya ningún seguidor tan que haya seguido tanto este programa pero el primer podcast 15 caimanes de las finanzas hablaba como pues tres días antes del crash que hubo marzo básicamente vi que este indicador el vix creo que fue el 9 de marzo vi que que había un pico justo ese día pues del calibre de 2008 del calibre de la crisis 2001 y de la del finales de los 90 y dije hostia con esta volatilidad tiene que tiene que estar pasando algo hartísimo lo hablé con gente luego mire más métricas y dije a tomar por culo creo que se va a venir una debacle de la virgen y fue cuando fue la mayor caída la bolsa la historia total que andar muy con esto que quiero decir andar muy al ojo con este índice ha subido un 23% hoy lo cual es una locura no está en niveles muy altos también hay que decirlo porque este año en volatilidad ha sido un desfase es el típico ha sido el doble que de lo máximo que ha habido en toda la historia pero ahora mismo en términos absolutos no está siendo exagerado todavía esta subida así que es muy importante también os quiero decir y andaos con ojos y veis que esto de repente llega a 50 60 cagaos los pantalones de momento creo vamos yo ya el finales de la semana pasada este fin de semana he vendido prácticamente todas mis acciones menos gamestop que por cierto mirar esto qué belleza que lo que ha subido estos días ha sido increíble vamos pero bueno este podcast no iba sobre eso el el tema es que con cómo están subiendo los tipos mucha gente se está acojonando están están subiendo los tipos precisamente porque lo que todo el mundo decía que la inflación que llevaba pues décadas sin verse tal pues está llegando lo comentaba en el anterior podcast que no lo hayamos visto ha sido precisamente por esto porque la gente la mayoría economistas o no sé la gente que escribe estos artículos ve el índice de precios y dice va está en 1 con 4 pues ya está es que no mira más si lo miras más está en 1 con 4 por por la energía porque el precio del petróleo este año ha caído a máximos históricos porque no se está usando pero seno los aviones porque la gente no está viajando tanto pero en el momento que esto se vuelva a reactivar la inflación va a ser un desfase va a ser más del 3 probablemente más del 4% cuando eso pase y mi tesis era en unos meses probablemente en verano que subiesen los tipos pero es que lo que sí que me ha sorprendido es que los tipos están subiendo todos como locos no sólo el americano y es porque la gente con esta inflación ya no se fía una mierda porque una cosa era tener una rentabilidad del 0 con 1% en el bono a un año americano pero otra cosa muy distinta es tener esa rentabilidad y aparte una inflación del 2 3 4% ya dices mira te va a tomar por culo y yo está investigando bastante el funcionamiento del mercado de bonos porque yo pensaba que la reserva federal y bancos centrales tenían muchísimo más control sobre esto o sea que básicamente era ellos los que ponían los tipos pero al final es oferta y demanda y todo el mundo está saliendo del mercado de bonos por eso está subiendo la rentabilidad es inversamente el precio con la rentabilidad en el mercado de bonos mira aquí ya empiezan los titulares a decir hostia que pasa aquí pero llevan toda la semana como como que no pasaba nada que no hay que vender qué tal pero el nasdaq lleva unas hostias seguidas que están siendo bestiales están siendo bastante importantes plan ayer recuperó un poco pero el otro día había sido todos por ciento otros por ciento otros por ciento ya le he dicho amigos míos lo que pienso de esto que deberían vender sobre todo si están en como mucha gente ahora mismo está en activos de en acciones de growth de nasdaq y tal cosas que arriesgadas que con él pues el mercado bull que estábamos teniendo iban de puta madre pero evidentemente no estas cosas no duran para siempre luego el bitcoin lo está lo está haciendo bastante bien y bueno bueno no me quiero ir por las ramas esto era corto para decir esto que pienso sobre todo lo que os quería enseñar es esto esto fue lo que yo vi la semana pasada y me caguen los pantalones voy a explicar es el s&p 500 visto a 30 años y aquí la gráfica del medio la gráfica de abajo es el bono a 10 años los de arriba son tendencias que son movidas ya más complicadas pero se puede ver muy bien que a lo largo de la historia cuando los bonos han estado históricamente bajos o muy bajos y de repente han subido en el momento que han roto la barrera del 1 del 1 es cuando se aprecia un bajón súper importante en la bolsa pero hablo de caídas del 30 40 por ciento en el caso de 1990 es un poco diferente pero hubo hubo stagnation o sea no subió nada la bolsa en ese periodo prácticamente y aquí opciones el de las dos com y el de la crisis de 2008 entonces yo ya había semana pasada en plan hostia que está en el 1 con 2 telita y ahora esto no está actualizado me ha dado la chapa volver a meter esta mierda pero estaría en el 1 con 5 y habría sido una subida súper empinada súper empinada esta gráfica se la he intentado enseñar a todo el mundo la puse hasta el linkedin y porque me parece muy importante en el momento que los tipos sube la bolsa es que generalmente suele bajar y los tipos están subiendo a unos niveles exagerados lo que pensaba que iba a pasar es que pago él habló el este martes y para que no sepa el presidente de la reserva federal y pensaba que el tío diría a ver no os preocupéis que voy a las compras que está haciendo la reserva federal son 120 millones al mes que es un desfase en bonos americanos pensaba que el tío iba a decir mira está subiendo mucho vamos a aumentarlo a 200 a tomar por culo pero no hizo eso sino que dijo no os preocupéis la inflación no está no está subiendo no está subiendo en esto ya veréis cuando salgan los datos de febrero ya veréis cómo va a subir algo esto es esto es una tendencia inflacionaria lo que estamos viendo con los con los tipos de interés y él el hecho es que se le están acabando la potencia de fuego a la reserva federal sobre todo porque las compras que hacen de bonos suelen ser para bonos más a corto plazo no el de 10 años que también pero sobre todo es al bono de un año al bono de dos años 3 demás esos no están subiendo tanto pero aquí se les está escapando el control y en el de 30 años igual entonces es bueno que lo tengáis en cuenta y como dicen estos de bolesties vez hay nota final sea la baisor sólo duro de fuego y bueno espero que os haya sido de ayuda y tener tener mucho cuidado con con la bolsa estos días porque no evidentemente no es definitivo todo puede pasar pero me da a mí que que se viene jaleito bueno espero que os haya gustado y no lo solemos decir pero joder vamos a anunciar un poco el el podcast intentar seguirnos en instagram caimanes por el mundo en twitch aquí también es la que estamos intentando darle caña ahora youtube también nos llamamos así página web y box spotify soundcloud estamos en todos los lados en todos los lados en todos los lados que nos dejen estar así que por favor intentar apoyarnos y muchas gracias por todo